Periodista Virginia Sendel, una de las mejores amigas de la Dama del Buen Decir, Talina Fernández, acudió a su domicilio para acompañarla en su última morada y recordarla con mucho cariño y amor, así como era su relación. Siempre positiva, siempre buscando el sentido del humor, siempre generosa siempre. O sea, creo que su riñón me lo donó como seis veces cada vez. Virginia Sendel hizo hincapié en la gran admiración por Talina Fernández, quien era una de las mujeres más cultas del mundo del espectáculo. Súper preparada, hablaba cuatro idiomas, además todo lo que leía se le grababa. Entonces lo tenía aquí en la cabeza, su cultura, sus idiomas, sus viajes. Más de medio siglo de amistad entre Virginia Sendel y Talina Fernández, tuvieron anécdotas inolvidables que incluso varios secretos de aquellas reuniones épicas nunca serán revelados. No, no te puedo contar de Talina, con mucho cariño. Soy Florio Machuca y seguimos en Sala del Sol. Pues mira, ¿cómo dices? Todas sus amistades, pues lo que la conocieron, lo que la gozaron, que creo que hay que valorar cuando alguien se va, porque también hay que dejarlos ir, porque muchos dicen, no, es que tú las sigues recordando y entonces su presencia sigue viva, pero hay que recordarlas bonito, porque también si las recuerdas con dolor, eso las sigue atando. Y hay que aprender, aunque sea muy difícil, evidentemente, a soltar a las personas que quieres para que donde estén, estén tranquilas. Sí, celebrar su vida, celebrar lo que dieron, celebrar sus enseñanzas, celebrar pues todo lo que hizo Talina, sus consejos, sus historias, sus anécdotas, la memoria, de verdad, yo siempre se lo reconocí, una memoria privilegiada, que tú le preguntabas, o le decías, qué bonito prendedor, porque siempre traía, y te decía fecha, lugar, dónde lo había comprado, sus viajes, una mujer sumamente inteligente, de verdad, a la cual había que aprenderle muchísimo. Ay, pues hasta donde esté, Talina, un beso y un abrazo muy cariños. Beso. Oigan, y justo hoy, hace un año, murió Fer del Solar, qué rápido se pasa el tiempo, una muerte que sorprendió, porque ya había salido de un difícil proceso por el cáncer, había vencido el cáncer. Su viuda, Ana Ferro, comparte cómo lo recordará en este día, y cómo ha sido su dolor. A un año de la muerte de Fernando del Solar, su viuda, Ana Ferro, habló en exclusiva con Sal el Sol, y confesó que ha tenido que recibir terapia tanatológica para superar su partida. Creo que con el tiempo te empiezas a acostumbrar a no tenerlo, no es que lo olvides.